Buongiorno cari amigos de Pablo, el giorno de hoy, ¿qué cosa faccio? Faccio un Tabata para perder peso, vuestros ejercicios los consiglio para todas las personas, voy a hacer 25 segundos de trabajo con 10 segundos de recupero, mira comando, se inicia. Ok, se va, se va, tiro puño, tiro puño. Ba, 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 ba ¡Suscríbete! 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 ¡Último! ¡No! No ha estado fácil Tú lo repites Tres veces Tres voltas Si ancora no te has inscrito Inscríbete a este canal De cuore Pablo